Música Ya me iba saliendo Y ya cuando iba hacia la salida Un chavo Que estaba ahí de los tatuadores Agarró sus cosas tantito Unas llaves y unos cigarros Y ya se iba a salir también atrás de mí Y le dice ¿A dónde vas a fumar? Y ya se voy Me voy saliendo Y ahí va dando yo la vuelta a la calle Y ese güey va atrás de mí Oye güey espera, espérate Y ya digo ¿Qué pasó? Dice Oye este ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Y ahí le digo Pues estaba buscando a ver si puedo encontrar este equipo Y así porque también tatuó Y pues quería ver si de repente me sale algo Y lo voy a hacer en la casa Me dice Ah va pues ahorita te ayudo Dice perdón por el otro güey Pero pues es el dueño Dice no te podía decir ahí en frente de él Dice pero espérame Si me esperas te ayudo Y yo bueno Ya me quedé ya afuera Y ese güey se metió por una hoja y un papel Y este Ya me dice Mira puedes buscar esta tienda Vende supplies Es online güey Revisa ahí que hay Y pues ya No sé la dirección Pero pues puedes buscarla Y yo ah va chido Y esta otra también vende Y las dos son más o menos Es como un soul flower Y un así ¿no? Y dije ah pues chido ¿no? Muchas gracias Dice ahí si necesitas ayuda Pues me vices algún día Y ya pues puedes pasar Y yo dije pues muchas gracias Pero la neta No creo que voy a regresar Con ese güey ahí ¿no? Dice bueno pues Ahí nos vemos ¿no? Suerte Y ya dije Chido ¿no? Así como entre el pinche sacón de onda Del otro güey que dije Verga no mames Si está heavy Así es Si es súper grosero Así cabrón Y agresivo Así como dándome a entender así de No te queremos aquí güey ¿No? O sea el güey era así como medio nazi Y este digo Verga güey Así este Un encontronazo así con realidad Así Alemana ¿no? Y dije bueno pues ya Total no salió tan mal Al final averigué lo que iba a averiguar Y este No quería trabajar ahí tampoco Entonces pues salió bien Pues justo por eso Cuando mi amigo me dijo Vamos a ver a la vecina ¿no? Dije Pues bueno Igual y es buena onda ¿no? Y después dije bueno Pues el otro güey era chido Me ayudó Pues tal vez No creo que todos los alemanes sean iguales ¿no? Y ya total que llegamos Ahí estaba la manager afuera En regreso a la historia ¿no? Estaba ahí la manager fumando Y ya le digo Oye este ¿Te puedo preguntar algo? Ay no sé inglés Perdón No sé qué inglés No saben alemán Y mi amigo Ah un poquito Este Queremos Este ¿Tú eres la dueña? Y ella le dice Ah no Esa es otra chica Entre señas Y entre alemán Y este Y ya me dice a mí Perdón No sé inglés Y yo le digo No pues no importa Yo no sé alemán Y este Y ella dice Ah pues sí Pueden venir después A platicar con ella Y dice Pero no sabe No sabe inglés tampoco Y ya así como entre Ah verga Y ya mi amigo me dice Creo que la dueña Tampoco sabe alemán Creo que es lo que me estaba diciendo Y en serio Pues bueno Y ya me dijo El güey Si quieres deja Le digo a mi novia Que llame Y haga una cita Y ya vas a verla Y dije Pues ahora le chingue a su madre A ver qué dice Y ya le habló esta morra Y en alemán Ya le dijo No este Pues quiere mi amigo Trabajar unos días Quiere ver si hay chance Pero pues no sabe alemán Y dice la morra Pues si quiere que venga Pero yo no sé inglés Y este español menos Entonces pues que venga Y ya vemos Y dije pues chingue su madre Y a total que fui Y este Y usamos el Google traductor Y ya de repente Platicaba un poquito Intentando entender Y ya me di cuenta No mames O sea no tiene nada que ver El alemán y el español En la gramática Entonces no sirve El Google traductor Solo sirve de inglés Es alemán Y en inglés alemán Si ya sabía Entonces yo tenía que poner Ahí todo en inglés Y ya me traducía a alemán Y en alemán a inglés Y ya entendía con ellas Y ella me dijo Pues si si quieres Venir unos días Ven te hacemos promoción Y ahí A ver qué sale Y ya fui ahí Dos semanas Y ya todo bien Y todo Pero pues no No había tanta chamba Era como un estudio Más que buscaban a ella Por hacer su pedo Y ya Y pues hice unos cuantos Pero no muy chido Y ya como que se me quitó El miedo ¿No? De ir a buscar Y así Y dije Voy a ir Vía otro ahí Y voy a ir Y ya fui Y oigan Es que quiero ver Si hay chamba ¿No? Y este Me dijo Pues tráete tu carpeta Traes tu carpeta Ya no la traigo Pero te la traigo Pues tráetela Y ya fui Y era el manager ¿No? Ya se la enseñé Me dijo No hermano Es la neta Tatúas bien Pero ¿Qué te gusta hacer? Y en ese tiempo No entendía ¿No? Y yo Pues no sé Pues este Colores no me gustan ¿No? Dice Va pero pues es que En tu carpeta Tienes colores Y yo Sí pero no me gusta Solo la metí de relleno Dice Va Solo para saber Entonces este Y alguien me dijo No te voy a pasar Nada de color Y así Y ya empecé A ir ahí unos días Había mucho trabajo Pero un estudio De Flash O de Watkins Pura Cosas así Chiquitas Y sencillas Y el güey me decía Perdón No te puedo mandar Así algo más chido Pero pues es lo que llega Yo no hay pedo Estoy haciendo bar O está bien Y este Y de repente Pues ya me tenían Así como unos días Y me empezaron A llenar de citas Y un día tenía yo Siete citas ¿No? Y yo para Mi ritmo No mames No me dio Así no podía Este Hacía dos Y tres Sí sí Como me esforzaba un chingo En rápido Tres Y de repente El güey me decía Es que tienes que Tatuar rápido El manager ¿No? Me decía Tienes que tatuar Más rápido Porque este Es que el dueño No No está como muy a gusto Ahorita Porque pues estás Bateando gente Y ahorita se las estoy pasando A ellos A los demás Si hay libres Pero tendrías que tú Producir Tus propias citas Que no me dejes colgado Así con tres citas Al día Güey Es que ya no me pongas Tantas entonces Porque no voy a poder Güey Y el güey me decía Bueno pues ahí a ver Cómo va funcionando Y a total que estuvo Otros días Y no pues el dueño dijo No ya se fue ya no Es muy lento Y sí Tatúa bien Pero pues es muy lento Y aquí es para dinero ¿No? Es como un estudio Que yo En ese tiempo Yo estaba haciendo Te digo Tres tatuajes diario Y hacía como 500 euros O 400 Y por pura mamada ¿No? Entonces yo decía No mames Entonces el güey Que hace ocho O diez ¿Cuánto sacan un día? ¿No? Y pero pues yo no puedo Güey Por más que yo intento Así no puedo ¿No? Si no Mi pinche máquina O así que tenía No daba Así de No sabía ni usar líneas De más de nueve ¿No? Y si ya eran RS Pues ya no entraba Así como de No mames ¿Cómo le hacen? ¿No? Así para más rápido Entonces ya empecé A meterme en esa cosa De la velocidad También Para eso me sirvió Ese también Estudio feo Que dije Bueno pues algo Me va a servir ¿No? Así Tengo que practicar Para ser más rápido Y ya luego Una chica Que conocí aquí En México Española Me dijo Luis Vi que estás en Berlín No sé qué haces Pues así Aquí Cotorreando No estás trabajando Y yo No Ya me salí Me corrieron Del otro estudio Porque pues era muy lento Y ya me dice ¿En serio? Dice Tengo un amigo ahí Que tiene un estudio Y si quieres le digo Que si puedes ir Unos días Dije ¿En serio? Pues chido ¿No? Gracias Y ya total Se llama Aka El estudio Aka ¿No? Y era un estudio De un chavo De País Vasco Creo era Ya falleció Y este Y en ese tiempo Él habló conmigo Y me dijo No oye Este puedes venir No sé qué Y Cagadamente Creo que fue El último estudio En el que estuve En esa época En ese año El primer año Llegué a ese estudio Y me empecé a dar cuenta Que era un estudio Enfocado a todo A una cosa muy gráfica Como super gráfico Y yo Sin saber Ya estaba haciendo Un estilo más gráfico Aquí Como eso de Asurados Y mamadas así Y yo dije No mames Qué loco Qué chido ¿No? Está bien Verga lo que están Haciendo ahí Había gente Ya como No sé Madame Chan Y Gente así como Metida en Jeff Palumbo Que iban ahí a trabajar Era un estudio Ya que estaba creciendo Tenía poquito Pero se empezó a hacer Como una pinche Llamarada ahí De Un punto en Alemania Al que todos los güeyes Que hacían gráfico Querían ir a trabajar O estaban pasando por ahí Y eran Resulta que eran amigos Y pues empezó así Como el Herbidero Dicen de Tatuadores Haciendo ese estilo Y yo pues me metí ahí Y ahí conocí a la No sé Hay un chico muy este Muy famoso Que se llama Peter Aurich Y su novia Se llama Jessica Mach Ella era un poquito Menos conocida en ese tiempo Pero pues ella trabajaba ahí Y yo trabajé en el mismo Cuarto con ella Entonces ya ahí La veía tatuar Y ella decía No mames Pinche línea así de Pues catorce Así abierta De Verga ¿No? Si está súper chido ¿Y cómo se hace? Pues insusto ¿No? Hacía la así Insusto Justo yo estaba como Muy así acostumbrado De Finito Poco a poco ¿No? Sin dudar Pero sin Grado de error Sin dar margen de error ¿No? Así muy Precavido Y Esos alemanes Ahí creció Por eso se generó ahí El estilo trash Porque ellos No quieren ya eso Querían ya otra cosa Del tatuaje Es como de ¿Quién dice que si te vas chueco? Es un error Si se ve bien Se ve bien Y Ya Pero es que dure Que sea tatuaje ¿No? Que quede Y ya Y tú lo que quieras hacer Quieres hacer una pinche carita Así como Está chido Alguien le va a gustar Pero que quede Técnicamente Tiene que ser buena Entonces ahí Ya empecé a practicar Yo más Como cosas más grandes Y más velocidad Y así Y luego ya me empecé A meter en el Rollo gráfico Porque ya me llamaba La atención Y porque ya empecé A ver esas figuras cerca Es como de Ay no mames Es que estoy viendo Este huello Así de que No mames ¿No? Que chingón Y aparte en Berlín Me acuerdo que las primeras imágenes De tatuajes Este Chingones que vi Pues ya eran de figuras Que yo veía En En internet Así que yo decía Mames Algún día quisiera ver Un tatuaje de ese huey ¿No? Y pues ahí en Berlín Ahí andaba Un huey Y el otro día Pues ahí por ahí Dos hueyes Con otro Y este Es como muy fácil El acceso a ver Cosas chidas Allá Y este Entonces pues eso Me empezó a Como a nutrir El acervo De imágenes Que tienes en la cabeza Que es lo que hace Que puedas construir Un diseño ¿No? Como solo ver cosas Te empieza a enseñar Aunque no las hayas hecho Pero solo saber Que existe Ya empiezas a tener Información guardada Y en algún momento Puedes usarla ¿No? Entonces creo que Por eso me sirvió Estar yendo Empecé ya después A trabajar en más estudios Probar en otros lados Algunas veces Iba y no trabajaba En estudios Trabajaba en la casa La mayoría De los estudios No me funcionaron Tanto Excepto ese Acá estaba chido Era más artístico ¿No? Y ya hasta que Pasaron unos años Y de repente Se dio que Me pude tatuar Con ya Seguirle con Gerard Wiesbeck Y dije Güey Estás aquí Ahora ya vives aquí Pues quiero una cita ¿No? Y él le cancelaron Entonces dije Pues vente tal día Y ahí platicando Con él Ya me dijo Oye ¿Dónde estás tatuando? ¿No? Y yo no Pues no estoy tatuando También tuve Un encuentro Con otro alemán Que fue muy raro Que me invitó Y no sé qué Y al final Ya no se hizo Ni estudio Ni casa Ni nada Ya no me contestaba Y pura mamá Y yo dije Chala Bueno Pues ya Y pasó en ese año Entonces Gerard Me decía Como ¿Y estás aquí Porque solo es de vacaciones? ¿O quieres trabajar? Así yo Si quisiera Pero pues Intenté con este güey Y así Pues no valió verga todo Y me dijo Chale Pues sabes Ese güey es mi amigo Somos del mismo pueblo Y yo dije ¿En serio? Pues sí Dice sí Y a veces puede hacer Esas mamadas Dice Pero pues Si quieres trabajar Yo pues sí Dice Pues si quieres Le digo a la dueña Aquí Y pues vamos a intentar A ver qué dice Y ya puedes venir Y pues Yo para ese tiempo Ya como con él Ya me escribía De que pues le decía Ay está bien chido tu trabajo No sé El güey me decía luego Ah este te quedó chido Y así ¿No? Solo por online Entonces ya en ese momento Pues el güey me dijo Pues puedes trabajar aquí con nosotros Y ya empecé a A trabajar ahí Que es el estudio Yo creo que más me ha Me ha gustado De todos los que he conocido Es el que más me gusta Porque ya es gente Como más grande Ya tienen más Un trabajo más Fuerte Más sólido Ya este Sí están jugando de repente Pero ya más saben Lo que ya están haciendo Ya no se están metiendo En chismes Ya tienen este Más de 40 Todos Así 50 casi Ya no les importa Ya no les importa El desmadre Y justo Se me hizo súper chingo Poder caer ahí Porque ya después Que empecé a trabajar Con ellos Y empezar a convivir Con ellos Y así Me di cuenta que Ese estudio en Alemania Y el Into You Que se llamaba El de Seth Leher y Thomas Thomas Y así Son amigos Y justo cuando Ya después me enteré De historias De justo cuando Estaban jugando A la idea Del puntillismo Y eso Se creó El estilo Entre los dos Estudios Y entonces Pues yo llegué ahí Y yo ya hacía Puntillismo Y la neta ya me quedaba Más chido Entonces estos güeyes Ah te gusta el puntillismo Sabías que Aquí nació El puntillismo Bueno Como que nació Todos los diseños De geometría Y estas mamadas Pues solo nació Porque estos güeyes Empezaron a jugar Con eso Y yo no mames Que chingo ¿No? Caer ahí en la cuna De todo lo que más Me late Como el black work Y así como Geometría Y estas cosas Pues esos güeyes Lo empezaron Y justo como Lo empezaron Porque decían En Europa en general En Alemania Y en Este Y en Inglaterra Como que hubo Este También esta parte De los punks De los punks Ahí como que buscaban Esta cosa Más Contracultural ¿No? Más este agresivo La vista Más este Especial No tener Solo un tatuajín ¿No? Es como Haces todo Así Hasta el culo Así todo ¿No? Las plantas De las palmas De los pies Todo 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 Y este Y estos güeyes Empezaron a jugar Con esa idea Vamos a hacer Hacer cuerpos Completos Pero ya en un estilo Que no existe Que es como algo más Como estos modernos Primitivos Que le llaman ahora ¿No? Que empezaron a jugar Con eso Ya no somos de una tribu Pero pues parecemos Y este Está súper divertido ¿No? También Si es una tribu No eres una tribu De los Naoris Pero Eres una tribu Contemporánea ¿No? Si es un círculo Yo creo Más como Más que una tribu Yo lo veo así Como un círculo De gente Que comparte Ciertos intereses ¿No? En ese círculo También siento Hay como ciertas Vertientes ¿No? Hay gente Que está clavada Como en las Drogas En los psicodélicos O no sé Que a mí Por eso me tatué Algo de Little Swastica También ¿No? Porque es un estilo Que es como Psicodélico Él lo Eh Para Entender ese estilo Tendrías que usar LCD ¿No? Y ya cuando lo uses Mucho Muchas veces Chingo Vas a ver Porque él construye Sus diseños así Entonces este A mí me llamaba La atención Y era como algo Que yo consideraba Para mí Mark Es como una persona Que Como yo lo veo Es de los pocos Que ha logrado Medio mezclar La parte de ser Un artista Con el tatuaje Que Yo creo que En su trabajo Si se logra Porque digamos Que lo que yo considero Como más arte O así Sería como Pues que tengo Un fundamento Como un concepto Que es este Como que es Basado en la psicodelia Que sea Bien estructurado Como con el cuerpo Para que se vea estético Pues está ya resuelto Tiene como unas bases De diseño anatómico Y así Que funciona Tiene que tener También una parte De Creatividad Como proyecto No como Que alguien llegue Y te pida Quiero un Xochipilli Aquí en toda mi espalda Sino que alguien Como yo llegue Y te diga Me gusta tu trabajo Tatúame Hazme lo que sea Me va a gustar Porque va a ser tuyo Y ese güey Ya lograba Eso En ese tiempo Ahora ya ni tatúa Ahora hace porno Pero en ese tiempo Ese güey Creo que es uno De los pocos Que logró Esa meta De bajar el balón Bien Del mundo Del tatuaje Mezclarlo Con la parte Artística Y Es que si lo logró O sea Como ya Por ejemplo Ese proyecto Que tenía De más grande Y más grande Un mandal en toda la espalda Ahora un mandal en dos espaldas Ahora un mandal en tres espaldas Y ahora no sé qué Es como No mames O sea ¿A quién verga Se le ha ocurrido eso? ¿No? ¿Sabes? Es como Ese pinche morro Que aparte A mí también Me causó un estrés Conocerlo Porque era un morro ¿No? O sea Le llevo como cinco años O seis tal vez Y este Entonces empezar a ir con él Me enseñó también Que pues yo estaba así como Bien confundido De lo que estaba haciendo Que yo decía Porque en algún momento de niño Yo decía Quiero estudiar arte Quiero ser artista ¿No? Quiero este Meterme a ser Ese mundo Que ya no pude Porque pues empecé a tatuar Y terminé el bachillerato Y este Hice el examen A la universidad Ya no entré Lo volví a hacer Ya no entré Y no entré Porque también siento Que más es un mundo Muy elitista Y a la hora de las entrevistas Pasaba los exámenes ¿No? Pero a la hora de las entrevistas Era así No Chido No te queremos aquí ¿No? Entonces este Pues yo estaba como Con esa parte de Ay me hubiera gustado Estudiar artes ¿No? Me hubiera gustado Meterme en un proyecto Así de Creación Artística ¿No? Como lo que sea Porque en la joyería Tampoco lo logré ¿No? En la joyería Hacía joyas Para vender Para señoras Y yo ya sabía Que le gustaba A las señoras Y ya Me movía en ese círculo De construir diseños Para ese tipo de público Pero Marc Creo que para mí Es alguien que logró El proyectar Su Este Su idea Y el que la toma La toma como va Y Todo es su idea De ese güey O si hay O si hay algunas personas Que le piden Quiero que tenga Este un tigrecito O algo que tenga Que ver con un tigre Pero no son Ni el 10% Yo creo O sea la mayoría De esos proyectos Es como Párate ahí Empiezo a dibujar Te ves en el espejo Pero ni sabes Que va a ser Y es ahora Como yo también Manejo lo que hago No es como Esa parte de Te gusta lo que hago Ya viste Que Que intento irme Derechito Con las líneas Que quiero que quede Negro sólido Que los puntitos Se vean puntos Que no quede Una cochinada ahí Técnicamente Que quede bien Pero dame chance De Hacer algo nuevo Y Y aún Les pido como Si me vas a dar Una referencia Que no sea de tatuaje Aunque sea de mi trabajo No la quiero Porque Eso ya Empieza a viciar Tu cabeza Desde el inicio De hacer el diseño Tratando de asimilar O de asemejarte A lo que ya viste Y ya no te deja Ser creativo Por más que tú digas Es que voy a hacer Esta jaña Con no sé qué No mames No güey Hay miles de jañas O sea ¿Qué le vas a cambiar? Y por algo Tiene una manera De hacerse Por algo Es un simbolismo Y todo esto Y en mi trabajo Yo digo Ya te gustó Lo que hice ¿No? Si Mis clientes dicen Es que me quiero Tatuar contigo Pero No sé ni cómo Pedirte un diseño Es que veo Tus trabajos Son tan diferentes ¿Cómo la gente Te pide un diseño? Pues me dicen Dónde se lo van a hacer Más o menos Un tamaño Y lo hago ¿En serio? Si Ay es que yo estaba Estresado De que no sabía Explicarte Si es así Pues bueno Esos son mis clientes Las personas Que dicen Yo no tengo idea De diseño No soy diseñador O si Y a lo mejor dicen Solo quiero que use Esos triángulos Porque en mi trabajo Mira Trabajo con triángulos Eso es lo que me gusta Pa Pues con esa base Que para Mark Por ejemplo Él ni siquiera Esa base usa O sea Él ya es su proyecto Es así Se ve el estilo Y todo Ya es mi pedo Si la persona Es irrelevante Es irrelevante Ya se vuelve Un proyecto artístico Entonces Por eso yo considero Que si puede llegar A ser ya algo Más considerado Como un proyecto Artístico Que a él también Le causó Por ejemplo Ahora sé Gerhard Wiesbeck Fue su maestro El güey Que me tatuó el torso Y las manos Y hablando con Mark Y hablando con este Gerhard Y así Me dice Pues Gerhard me decía Pues que ese güey Siempre fue más libre Y así Y Mark me decía Es que yo cuando estaba empezando Yo no podía hacer algo así Tan preciso Porque no me No me estresa güey No me gusta Entonces empecé a hacerlo Así Y hasta la madre Seguro Hasta ¿Sabes? De ALCD Y entonces es como Y se ve chido ¿No? ¿Y por qué no se va a ver chido? ¿Quién dice que no se ve chido? Pues la escuela La vieja escuela Entonces él empezó a decir Pues que se jodan No quiero tener que ver Con esos güeyes ¿No? Voy a hacer algo Que es mi pedo Como yo quiero Y quien diga Que está mal Es pedo suyo Yo no quiero ni conocerlos Entonces también Esa parte es Obviamente Pues en su contexto En Alemania Se estaba dando Ese movimiento de trash ¿No? Porque Pues también Esos güeyes Yo siento que Tanta represión De ser tan ordenados Y así Pues te cansa Y de repente Dices A la verga ¿No? Quiero una mancha Güey Quiero ya No quiero una Mandala Y de línea ¿No? Quiero Ráyame Güey Ráyale Y se ve chido Y ya Con eso está chido Entonces como que Se despertó más Ese lado Expontáneo Del tatuaje ¿No? Con los alemanes Pero precisamente Es el contexto El que permite ¿No? Todo eso Se va dando Porque tú eres una suma De todo lo que has vivido Y de todo lo que tienes alrededor ¿No? De tu educación De tu educación Todo Tu familia Tu escuela Como yo lo veo en mí ¿No? Por ejemplo Algún día platicaba con Gerard Wiesbeck ¿No? Y él me decía ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que Se está dando este movimiento Ahora de Neotribal? Que hacen como Repeticiones de líneas Y cosas así ¿Sabes? ¿Has visto? Como todo esto ¿No? Esas geometrías Así como Yo le digo Pues porque vivimos en la ciudad Yo me imagino que es por eso Porque en la ciudad Es lo que ves diario O sea Tú ves repeticiones De postes En la misma perspectiva ¿No? Todos van ordenados Es una repetición De líneas En las hebras De la calle Es una repetición De líneas De los cables ¿Sabes? Y todo ese Ese orden Y así Yo me doy cuenta Que yo lo meto En mi trabajo O sea Está metido Porque Pues es lo que yo conozco Yo no hago hojas No hago jabalí Porque pues yo no vivo En la selva ¿No? O sea Yo no lo conozco Yo no hago este Cocodrilos O el río ¿No? No güey Eso no sé Yo no lo tengo Yo nací aquí En la ciudad Este Es lo que yo conozco Lo que yo meto En mi trabajo Por eso es que a mí Se me hace como muy Cagado Cuando veo El boom Ahora de Bueno Del neotradicional Por ejemplo ¿No? Este Una cosa es Hacer un estilo Y otra cosa es Hacer una copia De Europa Y que yo a mucha gente Le digo Güey Tú trabajas bien chingón ¿No? Tienes una técnica Ya bien chida Llevas 20 años Dibujando Eres bueno dibujando ¿Por qué no dibujas Lo que ves? ¿Por qué sigues dibujando No sé Zorros rojos Este Osos negros Si nunca los has visto Güey ¿Sabes por qué Esa gente Dibuja eso? Pues porque los ven Los putos zorros Van a venir la basura Güey En el invierno Los ves ¿Sabes? Estás en Finlandia No sé Pues ahí hay zorros Güey Y se acercan a la ciudad Tú los ves diarios Por eso esos güeyes Dibujan eso ¿Por qué haces Rostros de gente Europea Y así con estos cánones De belleza De esos güeyes Esos güeyes lo hacen ¿Sabes por qué? Pues porque yo por ejemplo Conocía ese Lars Lars V Se llama Este Lars por ejemplo Este Luz Lips Dice su Lars ¿Por qué creó Ese estilo? Que yo siento Que él es de los De los pioneros Haciendo el Neotradi ¿No? ¿Por qué Él empezó a hacer Ese estilo? Pues porque el güey Se iba al museo De arte Antiguo Y están las esculturas Y el güey Se ponía a dibujar Las esculturas Y empezó a Descomponer Las estructuras De las esculturas Con cosas Un poquito Más geométricas De repente Se las empezó A dejar A sus dibujos ¿No? Como las líneas De la nariz Y así Ah se ve chido ¿No? Hay que tatuar esto Y no mames De repente Pum Todos quieren ese Lars V ¿Y por qué Llegó a ser importante? Pues porque Hizo algo especial No porque Estaba copiando Un güey Que lo hacía En Polonia ¿No? Entonces Siento que Esa parte Es la parte Más difícil De aprender En el tatuaje Creo Hacer algo especial Y justo He platicado Con algunas personas Por ejemplo Yo tenía ese estrés Después de conocer A Mark De la hielo De suástica Yo tenía ese estrés ¿No? De no mames Quiero hacer algo así Impresionante Este güey ya me lleva No sé cuántos años De ventaja Y es más joven Y no mames ¿No? Entonces Me acuerdo Que un día Llegué con un amigo A Francia Lo fui a visitar Y este Se llama Fabien Batista ¿No? Este Se llama Belly Boton Su estudio Y un día Fui con él Lo estaba visitando Y el güey Me veía raro ¿No? Estaba yo Pinche sacado de onda ¿Qué tienes güey? Yo no mames La neta Estoy bien estresado Así como que No me hallo Ya hasta he estado Pensando en dejar El tatuaje Y dedicarme a otra cosa Porque Siento que mi trabajo No ha logrado Nada especial Y Como que Mi sueño de niño No se está logrando Güey ¿No? Como que Se me hace Como genérico Lo que estoy haciendo Por hacerlo Y Ya no me llama Tanto la atención Como al principio Que me gustaba La técnica ¿No? Ya me estaba Llamando la atención La parte creativa Y él me decía ¿Sabes qué? Esto lo he platicado Con varios amigos ¿No? Y ese güey Es un güey Que ya tiene renombre Desde hace 15 años ¿No? Es un güey cabrón Famoso y así Y me dice Esto nos pasa a todos A todos los que buscamos Algo más A todos los que queremos Seguir Empujando a más En algún momento Te pasa Porque Todo lo que tienes Guardado en la cabeza No se está logrando Entonces La única manera Pues es Seguirle Y seguir Creando cosas Y seguir Probando cosas Y él me decía Y también Porque yo le explicaba ¿No? Es que veo a Mark Y está bien jovencito Y pues ya logró un chingo Y todo el mundo lo conoce En todo el mundo ¿No? Decir eso Pues Philip Liu Y un par ¿No? Todos saben quién es Philip Liu Sí Todos saben quién es Mark No les gusta O dicen que es una basura Lo que sea Pero todos lo conocen Y este Y yo le decía eso ¿No? Es que no mames Ese güey ya lo logró Y en 10 años Güey ¿No? Y yo llevo más Y no mames No me faltan chingo ¿No? Y el güey me decía Pues creo que más bien Estás equivocado Ya lo dejaste de hacer Porque te gusta Y ya lo estás haciendo Esperando Un fin Por compromiso Por compromiso Contigo mismo ¿No? Porque se ve que es contigo mismo Pero ya no lo estás disfrutando tanto Y ese es tu error Y él me decía Cuando empieces de nuevo a hacerlo por gusto Y empieces a disfrutarlo tanto Que eso te genera energía Y empiezas a clavarte más Y así Vas a empezar a hacer algo chido Dije Verga ¿No? Pues que Pues sí ¿No? Así como un zape Y ese güey como Me hizo Se me hizo muy importante Que me lo dijera ese güey Porque por ejemplo Él también ya lo había logrado O sea Él es francés Y en Francia No sé si has visto Pero pues es Que lo que yo considero Como el estilo francés Es el naif ¿No? Es el El estilo naif Del tatuaje El estilo gráfico Que pues es como más Pues como líneas continuas Para formar un dibujito De un muñequito Así con Diez líneas Diez líneas ¿No? Un círculo Unos palitos ¿No es que? Como una economía del diseño ¿No? Economizar tanto el diseño Para que se compacte Y con pocas cosas Se entienda todo Y se vea bonito Y tenga también Un toque De niño Porque pues cuando eres niño Dibujas así Bolitas y palitos Y ya se entiende Que son muñequita Y caminando ¿No? Y así Pues estos franceses Lograron eso Y justo lograron eso Este En principios de los 2000 ¿No? Cuando se volvió Súper famoso Este chico Que para mí es famoso No sé A lo mejor ya ni lo conocen Que es este Jan Black ¿No? Y Jan Black Fue uno de los Pioneros en el estilo Gráfico En el tatuaje Y este Algunos otros ¿No? Jeff Palumbo Y así que Yo considero que también Fueron una influencia Bien cabrona En lo que yo hacía En ese tiempo Porque yo quería Ser gráfico ¿No? Que ya me emocionaba Más hacer gráfico Que hacer este Prehispánico ¿No? Y este Y a mí me marcó mucho El ya juntarme con Ese grupo Esa banda ¿No? Así de Ya los top del mundo De ese estilo Yo ya los estaba conociendo Y de repente Este Fabien me dice eso Pues para mí fue algo Que me importó mucho Que ya dije Y aparte es mi amigo ¿No? Y dije Ese güey no quiere Solo cabotearme Ese güey me lo está diciendo Porque lo está sintiendo Estamos compartiendo ¿No? Y ya dije Chin Sí Pues ya la estoy cagando Bueno Voy a intentar Dejarlo Y este Y así pues empezaron A pasar unos años Otra vez No sé Empecé ya a hacer Otras cosas ¿No? Seguí con lo de la joyería Un poco Porque ya dije Bueno voy a hacer máquinas ¿No? Y joyería Y ya empecé a jugar Con las máquinas ¿No? Y es como Ah pues con técnicas De joyería Puedo hacer máquinas ¿No? Y pues me gustan Se ven bonitas Se me hace divertido Es un hobby ¿No? Sí las vendo Obviamente Porque me tardo un chingo Pero Si lo comparo En relación al precio Del tiempo Que me estoy tardando A lo que les gano Gano más tatuando Y me canso menos Y este ¿Sabes? Es como No las hago por business Pero pues mucha gente Siento como que Ah es que están bien caras Mira es que hay otro güey Que las hace este Pues sí Pero esas te hacen 15 en Cinco horas Y yo me tardo dos días En hacer una güey ¿No? Entonces es como Pues yo las hago por gusto ¿No? Me voy a hacer rico De las máquinas No es lo mismo Incluso Incluso Entre Soba Y John Clark Exacto ¿No? Hay una Ambas son Super buenas máquinas Son precisas ¿No? Pero O sea La vida Que le invierte John Clark A sus máquinas Esta cabrón Esta cabrón O sea Y Mis mejores máquinas Son Soba ¿No? Las John Clark En realidad Me gustan estéticamente Pero Mecánicamente No Son mi top ¿No? Pero sí Entiendo eso A lo que te refieres O sea Porque en realidad No es ni tiempo Ni dinero Ni nada Es vida O sea Lo que le estás invirtiendo A lo que haces Es vida Sí, sí, sí ¿No? Porque esa ya no se te va a regresar Ya no Ya no la vas a poder reponer No la tienes guardada en el banco ¿No? Sí, por eso le pagan a uno Por trabajar ¿No? Eso es lo que se cobra O sea Debería de cobrar Ajá Y Sí A mí justo por eso Me gustan también las del John Clark Porque aparte de Ya es muy bueno Ya tiene todo resuelto Ya sabe las medidas Para que funcione bonito ¿No? Pero siempre sigue Y justo apenas Le acabo de escribir Hace poco Y así Hizo otro modelo No sé si lo has visto Pero pues tiene No tiene mucho Que no veas un trabajo La verdad Desde que empezó A hacer rotativas Ya Perdí un poco Es que le borraron Es que le borraron su cuenta De Instagram Tal vez también Por eso ya no lo has visto Yo lo encontré apenas Y le dije Wey no Ok Pero Obviamente El rollo de la rotativa Y así tiene su Este Gente que está en contra En pro Todos los que No yo no estoy en contra Solo no me gustaron Pero por ejemplo Yo lo que vi ahorita De rescatable Es que yo ya tengo También máquinas rotativas Tengo un chingo de cosas Que he probado Están chidas Están bonitas Pero también digo En relación a lo que me costó No mames Esta madre Se va a quemar En dos años Esta madre La tengo desde 2007 Y sigue bien Y si la uso ahorita Puedo hacer un tatuaje Y no le falla nada Ni nada Entonces se vuelven Muy caras Están súper caras En relación a lo que Van a durar Y a mí Por ejemplo Ahorita el John Clark Que me estoy acordando Acabo de darme De revisar Y esto Él ya tenía un proyecto De un prototipo de máquina Desde hace un par de años Para hacer una máquina Para siempre Una rotativa para siempre Y ya la logró ¿Sabes? Ahorita ya te hizo un motor Que es todo reemplazable Si se te acaban Las escobillas Y eso Pues le quitas un tornillo Si la sacas Le pones una nueva Y ya Esa madre Es perfecto Eso sí es una buena Máquina rotativa Porque te va a costar 600 dólares Pero dura para siempre Te va a costar Otra escobilla De 3 dólares Y ya tu escobillita Se la cambias Y te vuelve a dar 5 años Y otros 5 años Se la cambias 3 dólares Y otra vez Entonces es así Digo No mames Es así Ese güey está preocupado Por todo No solo por hacer Una cosa bonita Y que funcione Ya le preocupó La durabilidad Y justo eso Es algo Es algo en lo que Ahora ya nadie Se preocupa Porque pues no es business ¿No? También O sea yo también Cuando empecé a hacer máquinas Y esto Pues tenía como gente Ayudándome Ahí del torno Y esto Y me preguntaban Hasta ellos mismos ¿No? ¿Cuánto cuesta una máquina? No pues yo las voy a dar En tanto ¿No? Y más o menos Ayúdame Haceme esta pieza Bueno Va Y este Y cada cuánto Se Cada cuánto las tiran Y yo Pues es que se puede reutilizar ¿No? Pero ¿Cuánto dura entonces? Pues la idea es que te dure Por lo menos un año O dos En una rotativa ¿No? Y pues el motor Que se pueda reemplazar Y que tengas otra máquina Como nueva ¿No? Dicen A ese entonces No es business Porque pues ¿Cuántas te van a comprar? Y así piensan todos Es como A mejor te hago una De menor calidad Y así Pues es más barata Pero Me vas a comprar una cada año Y Pues más bien Ese es el mundo moderno ¿No? Sí No tiene nada de malo tampoco Es el capitalismo ¿No? Así es el mundo Entonces este A mi gente Que se sale de esa idea De ese concepto Me gusta Como John Clark Como digo Ese güey ya está pensando En el otro rollo No le va a generar más dinero Le va a generar menos güey El darle hasta mantenimiento A sus propias máquinas Pero le gusta Y se le hace importante Sí Y Y ya se perdió ¿No? Y justo gente así Lo puede recuperar Entonces si digo No, no Está súper chido ¿No? Como Como se han ido moviendo Las cosas Hasta ahora que Empiezan a ser Alguien así Bueno No nacer Sino como Generar algo ¿No? Preocuparse por eso Preocuparse por eso ¿No? Sí, sí, sí Entonces digo No mames Está súper chido Y ya pues no sé ¿Qué más podríamos decir? Como del proceso Así hablábamos de Por ejemplo La relación esta que tengo De De mi morra Y así Pues también digo Se volvió Una relación Muy este Importante para De pareja Y esto Sí Pero También de tatuaje Del proyecto De lo que yo estaba haciendo Porque ella empezó A tatuar Cuando estaba yo Con el ruso Que ya tenía como Cinco años Yo tatuando Ella empezó A querer Y aprender Entonces yo le expliqué Unas cosas Y así Pero pues no tuvimos Chance de Que aprendiera conmigo Y todo Porque pues terminó Ahí saliéndose Del estudio O sea ¿Era tu pareja Desde ese momento O era tu compañera De trabajo? La conocí a ella La conocí desde Con el Alf Ella era amiga De Alf Y este Estaba Ella iba Unos días Nos conocimos No sé qué Total que Empezó después A perforar Y luego empezó A trabajar Con Ana Paula Porque yo le dije A Ana Paula Oye tengo una Amiga que Quiere perforar Pero Pues ahí no le enseñan O sea En el estudio Del Alf Había un perforador Bien pendejo La neta Y este Y a mí me preguntaba Ese güey Porque sabía Que yo perforaba Pero yo perforaba Diez Años Atrás Así como De no mames No puede ser Que yo sepa Más que tú Tú ya estás Perforando aquí En el estudio Pero esa es la realidad Del tatuaje ahora También Y así Ni perforo Yo no quiero hacer eso Me da miedo Así está chido Pero como ya ahora Me metí en tatuar Pues tatuar Pues picas un milímetro Y la pinche aguja De perfos Atraviesas todo Así Y ya me causa estrés Digo No ya ya Me acostumbré A trabajar en escala Tan chiquitita Que ya ahora Atravesar todo eso Siento feo Entonces Este Pues ya Total que le dije A Nancy Ahí en ese estudio No vas a aprender Cuando vienes Y de repente Yo estoy Pues te estoy enseñando Cosas como Yo le enseñaba Cosas como para Marcar simétrico O así Porque mi cabeza Funciona ya Geométricamente Entonces le decía Mira pues quieres Marcar Yo hago esto Así trazas Unas líneas De estructura Empiezas a Ver como De que ángulo Funciona bien Para copiar ese ángulo Pues lo calcas Como lo calcas Con otras líneas Y ya Queda Y ya Que chido No es este wey Me estaba enseñando Así como de Ahí Y digo no wey Pues no mames Nunca te va a quedar O si Si eres muy cabrón Pero Si no era cabrón Entonces yo digo Pues yo no soy cabrón Soy muy Como muy precavido Yo no puedo wey A la primera Tengo que medir todo Sacarle medidas Este dividir Y ahí ya lo hago Entonces este Eso le enseñé yo Y yo le decía Y no vas a aprender wey Este con nosotros Te llevo con una Ana Paula Y ella busca a alguien Y ya pues empezó a ir Y ya total que estuvo Ahí un rato Pero ella ya Ni hacía nada De perfos Porque el estudio Ya estaba muerto De perfos Y este Y yo le dije Pues ponte a tatuar Deberías de aprender A tatuar Estás aquí todo el día Y te va a servir Más tatuar Que perforar Perforar ya fue Esto ya En ese tiempo Yo ya veía Que ya estaba De cayendo la perfo ¿No? Y total que pues ya empezó Pero se tuvo que salir Del estudio Y ya pues Se fue a otro lado A tatuar a su casa Y luego con Paola ¿No? María Pero justo a mí Como que me deja Igual eso ya después Ahí habrá Sí ¿No? Como ella ve El asunto Pero por ejemplo A mí lo que me Funcionó un chingo De verla Es que yo ya llevaba Cinco años Tatuando Cuando la Empecé a Medio empujar A que tatuara Yo ya llevaba Cinco años Tatuando Pues chacharas Bonitas Hacía chacharas Bonitas yo En ese tiempo Eso es lo que yo Digo que hacía ¿No? Este Las veían Otros Tatuadores Y decían Güey ¿Cómo mames? ¿Cómo le haces Para hacer tantas Putas líneas Así precisas Chiquita Yo no puedo Güey ¿No? Es decir No puedo ni meter Línea de tres Porque se me explotan Y decía Pues con un chingo De tiempo Un chingo De paciencia Así O sea Me tardaba Pinches Seis horas En algo De este tamaño Siete Y lo lograba Y quedaba bonito Y ya de repente Pues pasaron los años Y me di cuenta Chin Pero no dura ¿No? O sea Está bonito hacerlo Pero pues ya ¿No? Ya fue su Función Ese pinche tatuaje No es tatuaje Es una Ilustración Muy bonita Puede estar muy coqueta Pero Se va a ir a la verga Y eso no es un tatuaje Entonces este Y ahí yo tenía Estas otras inquietudes ¿No? De Probar Nuevos Este Diseños Y así Y de repente Entra Nancy Al tatuaje Y ella me decía Pero es que no sé dibujar ¿No? ¿Y qué voy a hacer? Yo pues ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? No pues me gustaría Hacer como cosas ornamentales Y mandalitas Y yo le dije Ah pues eso yo sé hacer Te enseño Si practicas Es fácil Solo tienes que practicar Un chingo ¿Y quieres aprender o no? Va Entonces le dije Mira para que hagas un mandala fácil Te lo enseño con el alba nene ¿No? Lo doblas Dibujas un lado Lo repites Ahí está Eso es un mandala Ay no mames Eso sí sé hacer Eso sí puedo hacer Jugar ¿No? Como A ver Ahora es otro Ah ese no te quedó tan chido Ahora arreglale este Y es otro Y así ¿No? Entonces ella dijo Ah pues sí puedo hacer cositas ¿No? Solo practica ¿No? Y ya empezó a agarrar su rol De también este Que quería hacer líneas ¿No? Pero pues es un pedo hacer línea Línea bien Es un pedo Entonces este De repente no sé por qué Pero empezó a probar puntitos Y sanaba mejor Y le quedaba bien Entonces pues se Se empezó a decir No a la verga las líneas Está bien cabrón Y yo dije Pues bueno Deberías de seguir practicando Pero pues es tu pedo Y este Y ya lo dejó Y solo hacía puntitos ¿No? Y de repente Ella veía Como conmigo ¿No? Porque con ruso O conmigo también Que ya estábamos Como con más curiosidad De ver diseñadores De otro estilo O esta cosa gráfica Que había Y estaba creciendo En ese tiempo Fuera del tatuaje Fuera de No como tatuadores Pero que ya estaban Involucrando otras cosas En el tatuaje Por ejemplo Este Jeff Palumbo Igual ahí Podrían buscar Pero Pues es un güey Que era un diseñador gráfico Trabajaba en una compañía De diseño gráfico Y es güey Es belga creo Y este Y pues trabajó varios años Ya estaba grande Tenía creo que 35 años Treinta y tantos años Cuando empezó A tener la curiosidad De tatuar ¿No? Empezó a hacer unos tatuajitos Creo que empezó A trabajar en algún estudio No sé Haciendo chacharismo Y de repente Pues Como proyecto personal Él vio que él sabía Hacer técnicas De Photoshop Y de Illustrator Y así En la computadora Y de repente Hizo un diseño Que seguramente Hizo un semitono En los que Ya hizo la virgen Como en circulitos Entre gris y negro Ya, 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 ya Ya me acuerdo Sí, sí, sí Sí, ¿no? Sí lo has visto Se volvió famoso Porque ganó la convención Y todos dijeron Verga, ¿qué es eso, güey? Así como No mames ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿No? No, pues así Así Mi trabajo este Y ya después Yo he visto En algún libro Aparece información De esta escena Y él dice Pues solo hice unos diseños Algún amigo llegó Y dice Ah, se ve chido Házmelo ¿En serio? ¿Tatuaje? Bueno, a ver Y de repente Pum Gana la convención El primer lugar De tatuaje De la convención Y pues no mames Toda la banda Le empezó así A escribir Güey, hazme algo Hazme algo Hazme algo Y se volvió así Pum Que él es uno de los Yo creo que de los padres Del estilo gráfico Ahora, ¿no? Entonces, este Yo le enseñaba eso A Nancy Me decía Mira, no mames Mira este güey Y mira este otro güey Y mira a Lira el Swastika Y mira este otro güey Y no sé qué Y un Matsui Este, no sé qué Y hay otro güey Que me gusta Leon Lam ¿Qué se llama? Leon Lam Hace Su proyecto Es hacer manchas Solo manchas Pero Suelta Suena fácil Pero es tan complejo Hacer que una mancha Parezca que realmente Le aventaste la pintura Y se está moviendo En el cuerpo Con cierto Dinamismo Se llama Que lo logres Hacer en tatuaje Es súper difícil Súper complejo Tienes que haber estudiado Mil veces La pinche mancha Aventarla en el mismo ángulo Y así En papel Y esto Para que veas Cómo rebota en el papel Y qué efectos genera Y todo esto Pues él lo lograba Entonces yo le dije A Nancy Mira este güey Ve esto Y ve esto Y ve esto Y ve esto Y ve esto Porque yo ya estaba Loqueando de No mames Es que hay un chingo De cosas Y ahora le digo A Nancy Porque ella dice Ay este Como que Llevo pocos años No sé qué Pero si mejoró Yo le digo Sí Sí también Mejoraste muy rápido Y todo Pero sabes Que tú ya llevabas Años de entrenamiento Conmigo Solo viendo mamadas Que yo no tuve Yo tuve que buscármelo Y investigar Y ver qué me gustaba Ay güey ¿Quién es este güey? Leer Y yo a ti Te lo di gratis Mira Ve esto Ve esto 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 Ah no mames Qué chido Entonces obvio Cuando ella empezó Y empezó a ver Que se podían hacer Un chingo de mamadas Y que mucha gente Involucraba Los medios Este De computadora Y así Para hacer los diseños Entonces ella dijo Y si mejor aprendo A hacerlo con Photoshop Porque Pues no sé Dibujar bien Me va a tomar Un chingo de tiempo Mejor me meto En un curso Y pues igual Y aprendo más fácil Hacer algo chido Y dije Pues sí Y cagadamente Tuve un cliente Que hacía Era diseñador gráfico Trabajaba ahí En el circo volador Y este Me llevaba yo bien con él Lo tatué Y ya le dije Oye güey Yo sé que haces diseño gráfico Y no sé qué No te interesaría Darle unas clases A mi novia Te va a pagar O sea no es para mí No mi novia Ella te paga Es su pedo Tú le enseñas Y es tu trato Que hagas tú ¿Cuánto quieres ganar? Y eso Yo no sé Si quieres te lo cambio Por tatuajes Pero Pues también Ella puede pagarte Y dijo Va Entonces le empezó A enseñar Y ya llegaba Nancy Y me decía Ay me enseñó Algo así A ver Cómo le hizo Cómo se hacía Y ya pues me enseñó Oye esto Y no sé qué Este efecto La verga Puedes modificar las fotos No sé qué Se ve chido Se ve interesante Y luego me enseñas Yo le decía Y a total Que yo llevaba Ya un rato Y ya empezó A hacer cosas Interesantes Y todo Yo ya le decía A ver Cómo haces así Esa madre Y ya me empecé A instruir Yo también Voy a descargar También el Photoshop Y no sé qué Y ahora yo lo voy a hacer Con la compu también Ya empecé Yo a usar Como más La compu Para hacer los diseños Cuando ella me ayudó Y este Cagadamente Pues yo me quedé Y como tengo más Yo creo que curiosidad Pues me quedé Picándole más madres A la computadora Que ella Y este Y ahora yo uso Un chingo de medios Digitales Para generar mis diseños Y ella se quedó Usando como Casi lo mismo Que al principio Pero pues yo veo Como Yo de verla Ella teniendo Cinco años Tatuando yo Ella llevaba Medio año Y empezó a hacer Cosas chidas Y empezó a hacerse De una fama chida En México Porque nadie Estaba haciendo Cosas así Y ella empezó A generar ese Movimiento de gráfico Aquí en México También Como que yo Hacía ciertas cosas Pero yo prefería Dibujarlas a mano Y así Y ya se veía gráfico Sería como si lo hiciera Con la compu Pero pues era a mano Y ella lo empezó A hacer a la computadora Justo a eso Justo a eso me refiero Al final de cuentas El tener El que tu pareja Te apoye En esta En este Trabajo Más que ser Rivales ¿No? O sea Te van Te van Empujando Uno al otro ¿No? O se van jalando Sí, sí Sí, eso también Yo creo que porque justo Yo siempre he tenido Este Esta imagen Que te contaba Al principio ¿No? De cómo me trataba A mí la banda De cómo me trataba